A partir de un crimen verídico, Laura Restrepo ha construido esta ficción. Los personajes que en ella figuran no existen fuera del mundo imaginado, pero la tragedia de la víctima es brutalmente real. Página tras página se va revelando el oscuro andamiaje que pudo haber detrás, hasta llegar al brillante y ostentoso mundo de los Tutti Frutti. Cinco hombres jóvenes de la clase alta bogotana, vinculados entre sí desde la infancia por una hermandad juguetonamente perversa y levemente delictiva. Mis antiguos miedos fueron regresando con idas y venidas, alzas y bajas. A veces yo lograba dominarlos, otras veces me doblegaban ellos a mí. Los monicongos son solo dos, o eso aseguró anoche el muñeco, pero si me descuido podrían multiplicarse y hacer metástasis. Les tengo temor a estos estados de ánimo, los llamo de soledad perversa. Entiéndase bien, la soledad es lo mío, ella es el terzo y sonrosado interior de mi caracol. Pero hay otra soledad, la intensificada, y esa es tan maligna que ni la quimio lo cura. Las noches de soledad perversa me muestran la cara más odiosa de la vida, que se vuelca en mi contra. Hasta mi propio caracol se torna irritante, como recubierto de sal, y me obliga a salir hacia el espacio desprotegido que se abre más allá de las sábanas. Los divinos, perturbadora puesta en escena contra el feminicidio, es además gran literatura, recóndita y vertiginosa, que reinterpreta a fondo los hechos y trasciende el crimen narrado para llegar, a través de él, hasta los recovecos más oscuros de toda una cultura.